Amigos televidentes, y hasta ahora nos conectamos con el segmento de alto nivel en el reencuentro con la Pachamama, la madre tierra, actividad que se está desarrollando desde el día de ayer en Bolivia. Veamos. ...la violación de su derecho a existir en equilibrio con la Pachamama. En ese sentido, es imprescindible fortalecer los procesos de integración regional y sur-sur para ampliar los canales de diálogo político entre los gobiernos y pueblos y seguir construyendo soluciones a la crisis global basada en la solidaridad de los pueblos del mundo. ...les damos a todos y todas la bienvenida a este evento, a todos quienes están acá presentes y a todos quienes nos acompañan por los diferentes medios de comunicación y de forma virtual. ...como una primera exposición, vamos a invitar a Jean-Luc Melechon, diputado de la Asamblea Nacional de Francia, fundador y líder de la plataforma Francia Insumisa. ... Gracias. ... 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 bifurca hacia otro estado global. El paso de un estado a otro no es progresivo ni lineal, es brutal y se orienta completamente hacia un nuevo punto de equilibrio. Entre los estados hay pasos imprevisibles y reorganizaciones generales de los biotopos. Permíteme proponer algunas ideas para adaptar las decisiones políticas a la naturaleza del problema que tenemos que gestionar. Por supuesto, los compromisos del Acuerdo de París son una primera base de ello. Pero no tiene sentido ocultar que sus objetivos están todos fallando. Los compromisos adoptados por los estados conduce a un calentamiento de al menos el tres coma cinco por ciento, muy lejos de los objetivos acordado de un coma cinco y al máximo dos grados. En realidad, pocos son los países que empiezan a reducir realmente su producción de gases de efecto invernadero. tales políticas inadaptadas se justifican con innumerables raciones de legitimidad local o histórica. Sería mejor establecer una línea de conducta basada en un principio simple y universal. Pero su condición, su condiciones de aplicación naturalmente serían establecidas por cada nación de manera soberana. Pero respetaría un principio sencillo. A este principio yo le llamo la regla verde. Se define de la manera siguiente. No tomar más a la naturaleza de lo que ella es capaz de reconstituir en un plazo verificable. Si no, si no. ¿Cuál sería el modelo económico sostenible? Pero sea cual sea la norma, todos sabemos que no tendría sin la legitimidad de un marco jurídico vinculante adoptado por el sistema mundial internacional. Y tal sistema debería estar respaldado por un sistema de sanción. Y ellas serían aplicada a los responsables políticos, público o privado, cuya acciones atentan contra los bienes comunes de la humanidad. Así, la idea del Tribunal Internacional del Clima que propone Bolivia me parece especialmente bienvenida y puede ser una consigna universal. por todos los hombres y mujeres que luchan para el bienestar de la humanidad. Si no hay un nuevo orden político ecológico mundial, si no está legitimado por la ley y protegido por la coerciación y la sanción, es inútil confiar en la buena voluntad o en los mecanismos del mercado. La sanción es inútil confiar en la buena voluntad o en los mecanismos del mercado. Permite abordar un tema ahora esencial. A menudo hablamos de los bienes comunes de la humanidad. La humanidad es un muy bueno concepto y una realidad indudable. La palabra se refiere a los componentes fundamentales que hacen posible la vida de nuestra especie. ellos forman ciclos interdependientes, el agua, el ciclo del aire, el ciclo de la tierra, el ciclo de la biodiversidad en su conjunto y el ciclo de la generación también. Son ciclos planetarios y globales, como todos lo sabemos bien, pero nuestros pueblos están organizados en naciones o en estado plurinacional. Y claramente este marco es el más relevante para producir decisiones aceptadas porque permite el control ciudadano. Sin embargo, la palabra bien comunes implica un régimen de propiedad colectiva que una mayoría no es dispuesta a aceptar hoy. Y hay que asumirlo. Además, se plantea una cuestión fundamental, ¿se pueden sostreír los bienes llamados común a la soberanía de los pueblos y naciones? Claramente no, pero el ejemplo del régimen del polo sur apunta en este sentido. La perspectiva de la expansión hacia nuevos mundos en el espacio debería conducir a ello. Del mismo modo, el marco jurídico que está debatiendo en las Naciones Unidas para los fondos marinos demuestra que es una dirección posible. No obstante, ante la urgencia y para el momento se puede proponer también un sistema bajo el control de los estados soberanos. Un bien se declararía común porque implica el interés general humano. Estaría sujeto a normas de gestión pactadas por las naciones. Y ellas serían encarga de gestionarlo y de cumplir las normas en toda independencia. Así el interés nacional o multinacional por un lado y el universalismo por otro se complementarían y daríamos paso a una nueva era de la diplomacia. Insisto, de nuevo, el cambio climático ha comenzado. El desafío que plantea la civilización humana no se define solamente por el deber de proteger el único ecosistema compatible con la vida humana. Este deber se extiende a un contenido social, el de asumir la responsabilidad financiera de la adaptación material de las comunidades humanas del mundo antero al cambio climático permanente. Es necesario entonces que todos contribuyan a finanzar los cambios en los procesos de producción, intercambio y consumo. Así que es hora proclamar que la armonía con los ciclos de la naturaleza depende de la armonía entre los propios seres humanos. El racismo, el racismo, el racismo y las discriminaciones de todo tipo que dividen y desgarran a las sociedades son tareas de interés humano general, es decir, tareas ecológicas también. También se trata de hacer posible la unidad de un hecho nuevo, emergente, el pueblo humano. En definitiva, ya verdaderamente somos los contemporáneos de una realidad que se nos va imponiendo. Propongo este término para designarla, el pueblo humano. Ante la amenaza climática se puede formar un solo pueblo humano, en conciencia de su destino común, un pueblo humano que al tiempo que respecta las diferencias culturales que constituye sus distintas comunidades, debe permitir que cada uno pueda adoptar lo que más le conviene dentro de lo que proponen los demás. La unidad del pueblo humano tiene este precio. Eso es el proceso de criolización que América del Sur ha practicado durante tanto tiempo y podría ser la normalidad de la nueva era. En esta época de desafío climática y de expansión en el espacio, esta sería una novedosa adaptación de la humanidad a su nuevo biotopo. Adaptarse es antes que todos, comprender lo que está ocurriendo. Esto me lleva al papel de los conocimientos humanos tradicionales y científicos en la toma de decisión política. Entre su estado anterior y todo lo que implica y su próxima estabilización, el sistema climático pasará por una larga fase de cambios permanente y de duración variable. La política como arte de gestionar al imprevisible, el relativo caos en el que estamos entrando, es una ciencia política nueva, incierta, que aún está en pañales. Además, tienen pocos puntos de apoyo y algunos ya están bien discutidos. Así, el principio de precaución, por ejemplo, es una de las pocas herramientas de esta nueva era. Lamentablemente, la idea que la tradición es más adecuada para afrontar la situación sería un error. Lástima. Ocura que los indicadores biológicos en los que se basa el conocimiento tradicional tan útil, se debilitan también con el cambio climático. El ciclo de la naturaleza, el ciclo de la naturaleza, el ciclo de las costumbres y los respectivos poderes políticos están siendo absorbidos por el cambio climático. Y a poco ocurre como estaba previsto. Y el desafío del cerebro humano es lo imprevisible. Y al mismo tiempo, es su estimulante más potente. Somos la única especie que ha demostrado ser capaz de cambiar su biotope mediante la migración, al contrario de todas las otras especies. Estrechamente ligadas a sus lugares de vida. De hecho, los ciclos de la política y de la naturaleza siempre han estado mucho más relacionados de lo que se admite. Nosotros, los franceses, deberíamos saberlo muy bien. Hemos visto como los grandes fríos ligados a la erupción volcánica en 1783 del volcán Yaki, en el sur de Islandia, provocó una crisis agrícola y así se agravaron todos los factores que condujeron a la revolución de 1789. Los ciclos contemporáneos están ligados, pero en una forma nueva hoy día. En tiempo de incertidumbre, la ciencia proporciona puntos de apoyo esenciales, pero no se puede disociar la ciencia de las condiciones sociales de su producción. Me refiero, por supuesto, a los créditos de investigación, a las inversiones materiales para recopilación de datos y la modelización de escenario. Y también a la llamada de toda la juventud del mundo entero a implicarse a los estudios científicos. Pero la lógica de las patentas y de la mercantilización del conocimiento perjudican la libre difusión de los datos colectados y de su interpretación, que son la base del trabajo científico. Y no solo esto, la constancia de las medidas y la difusión de los datos es la condición de un conocimiento pleno de los sistemas investigados para poder actuar de forma preventiva y oportuna, que es el papel del político. Sin embargo, la transmisión de los datos y su recogida depende de redes compleja. Por ello, las pandemias, los encierros y el fin de activitar por fundos produce interrupciones que van a ser muy peligrosas. Porque para modelizar con acierto, para pronosticar con eficiencia, para decidir como poder político, necesitamos una masa de datos cada vez más actualizada, diversificada, universalmente y gratuitamente accesible. La condición inicial del conocimiento requiere la existencia de talas redes libremente accesible para todos y constantemente incrementadas por todos. ¿Es posible elaborar políticas públicas razonables en la era de la incertidumbre? Sin esto, no. Así, la movilización por la supresión de las patentes sobre la vacuna contra el COVID, que usted, señor presidente, defendió de nuevo con tan fuerza, demuestra que mucha gente está a favor. Aunque también vemos como la codicia sin límites de los intereses privados es un obstáculo al bienestar de la humanidad entera. Del mismo modo, después de haber visto como la deforestación y la explotación superintensiva se combina para provocar repetidas zoonosis y pandemias cada vez más frecuente, debemos señalar y protestar que no se ha tomado ninguna decisión en el mundo, ni se prevé hacerlo para prohibir estas dos cosas. Fundamentalmente, al momento de acabar, hay que decir y ver cómo la civilización humana va a reorganizarse. En torno a la respuesta a una pregunta muy simple de orientación política. ¿Qué hacemos? ¿Cada uno por su lado? ¿Cada uno por su mismo? ¿O todos juntos? Si decidimos todos juntos, si decidimos todos juntos, tiene una oportunidad por el pueblo humano de avanzar y de durar. El humanismo de nuestro tiempo es un nuevo tipo de colectivismo para la armonía entre los seres humanos y con la naturaleza. Cada uno de estos puntos no se pueden separar. Un armonía con la naturaleza que incluye toda la biodiversidad en la misma preocupación y proyecto. Tal como lo propone el Día de la Tierra. Tal como lo proponen ustedes bolivianos que nos han invitados. Tal como es nuestro compromiso. Muchas gracias. Gracias al diputado Jean-Luc Mélenchon. Vamos a continuar con la participación de Simón Estiel, senador de Granada. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente, líderes regionales, ministros, amigos. Quisiera agradecer al gobierno de Bolivia por esta oportunidad de reconocer públicamente el Día de la Madre Tierra y mostrar esta solidaridad en esta causa de mayores compromisos para proteger y armonizar nuestro ambiente y nuestra gente. Quisiera brindar mi apoyo a los hermanos de San Vicente de Granadinas que atraviesan un momento tan difícil con la actividad volcánica que ha demostrado la gran vulnerabilidad de la zona del Caribe con los huracanes, cambios climáticos y la pandemia, la crisis económica y ahora la erupción volcánica. Ayer nos unimos al mundo en la celebración de esta Madre Tierra, un tema que tiene que ver con la creación de Naciones Unidas acerca de esta acción que reflexiona sobre la importancia de la tierra y el apoyo de cada quien. Al mismo tiempo, esta cumbre climática invocó mayores ambiciones en este ámbito que establece el vínculo entre el clima y la naturaleza. La pandemia del COVID-19 crea conciencia durante los encierros acerca de la importancia de la naturaleza y con el confinamiento solamente queremos volvernos a conectar con el ambiente. En el Caribe, queremos sentir las cálidas aguas del Caribe en nuestras piernas y el sol en nuestras pieles. Todo esto, mucho más, nos lo da la Madre Tierra, pero cuando se restringe o cuando se daña, todos nos vemos afectados. Nuestra realidad es que el planeta está en un momento crucial. Seguimos maltratando el ambiente, explotando los recursos inadecuadamente, llevando la extinción a las especies y como dijo el Secretario General ayer, hemos tratado el aire, el mar, la tierra, como áreas donde las cadenas alimenticias están al punto de colapsar. Nos unimos a los llamados de poner fin a este ataque a la naturaleza para restaurar nuestra tierra. Esto requiere actuar colectivamente con acciones ambiciosas para limitar el calentamiento y el aumento de la temperatura y adaptarnos mejor a los efectos del cambio climático. Y también exige pasos más ambiciosos para proteger la biodiversidad y reducir la contaminación en nuestras economías. Las publicaciones recientes incluyen el estado del clima global en el 2020. El presidente ya advierte que si no disminuimos el impacto del cambio climático, entonces no podemos hacer frente a estos cambios. Tal y como señalé en la sesión ministerial en la cumbre climática, aunque aprobamos los nuevos objetivos establecidos por Estados Unidos y otros países desarrollados en esta materia y admitimos que este es un paso en la dirección correcta, las palabras sin acciones no son suficientes. La credibilidad se basa en las acciones. Por lo tanto, hay que comenzar con las acciones que nos permitan lograr a estos objetivos, sobre todo en cuanto a las naciones industriales. Se ha perdido mucho tiempo y el tiempo no está de nuestro lado. La COP26 brindará la oportunidad de establecer un camino para una acción ambiciosa, pero esto tiene que ser algo más que postergar la acción. Ya sabemos quién, qué y el cuándo en cuanto a lo que se debe hacer. El quién somos todos nosotros, el qué es una acción ambiciosa y el cuándo es ahora. Y la importancia es el cómo y cómo llegar allí. Lo que queremos con la COP26 es buscar el cómo, las vías prácticas para llegar a las acciones con equidad y eliminar la injusticia. Pero incluso en medio de estos momentos tan difíciles, tenemos una oportunidad de garantizar que a medida que logramos la recuperación económica, tiene que haber acciones más innovadoras para abordar la crisis climática, la pérdida de diversidad. Y esas medidas deben adoptarse. Con la cooperación regional podemos desempeñar nuestro papel y podemos lograr los beneficios colectivos que todos queremos, tanto en nuestros países como en nuestras economías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora vamos a tener la participación del embajador de la Federación de San Cristóbal y Nieves, Vance Amorio. Muchas gracias. Señor presidente, permítanme disculparme por la ausencia del primer ministro, Timothy Harris, que tenía compromisos urgentes y me ha pedido que lo reemplazca aquí. Quisiera agradecer al presidente de Bolivia por haber invitado a San Cristóbal y Nieves a participar en esta discusión tan importante de alto nivel. Permítanme también, en nombre del pueblo y el gobierno de San Cristóbal y Nieves, expresar nuestro profundo apoyo y consideración con el pueblo de San Vicente y las Granarinas en estos tiempos de dificultad, teniendo que lidiar con la erupción del volcán que ha causado daños y también lidiar con la pandemia, aparte de los problemas económicos que ella engendra. Ayer, señor presidente, San Cristóbal y Nieves celebraron el aniversario de Dios la Tierra con los pueblos del mundo. En esa celebración nos dimos cuenta de que había que enfrentar la necesidad de hacer un cuidadoso balance del planeta Tierra en el que habita la humanidad y del que se nos ha encargado ser buenos administradores para preservar y utilizar los recursos para nuestro sustento. A lo largo de los años, a través de nuestra propia acción deliberada en la búsqueda del desarrollo económico y el progreso, la humanidad ha gestionado mal los recursos de nuestra madre tierra, tanto así que los recursos se han agotado sin planes eficaces para restaurarlos y regenerar el medio ambiente para nuestras futuras generaciones. Y ahora estamos empezando a experimentar el impacto negativo de la falta de cuidado y gestión adecuados del planeta Tierra del que somos responsables. A lo largo de los años, la humanidad ha destruido millones de acres de bosques, hemos degradado la tierra y exponiéndola a la degradación y a la erosión por el viento, el agua y por los devastadores incendios que han destruido miles de acres de bosques, creando un desequilibrio en el entorno natural. Necesitamos tomar pasos para abordar y corregir ese desequilibrio. Señor presidente, no hemos respetado la madre naturaleza y hemos agotado los recursos y en búsqueda de la expansión económica la necesidad de cada vez más no hemos reconocido debidamente los daños causados por el desarrollo. Vemos, por ejemplo, la generación de energía eléctrica a través de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero que lleva al agotamiento de la capa de ozono y al calentamiento de la atmósfera y un impacto negativo del cambio climático del que estamos sufriendo de manera tan negativa. Señor presidente, el cambio climático afecta negativamente tanto a los recursos marinos como a los terrestres y es responsable de las subidas del mar que causan erosión costera y destrucción de la vida marina y requiere de nuestra parte pasos para proteger las zonas costeras así como el revestimiento para la reposición de las playas. Nosotros debemos asumir esta causa y queremos proteger nuestros espacios naturales sobre todo los estados insulares pequeños en desarrollo. Tiene un impacto en nuestros pequeños presupuestos y por lo tanto necesitamos tener acceso a financiamiento de manera que podamos seguir protegiendo y salvaguardando nuestros recursos del aumento del nivel del mar. Ayer celebrábamos el Día de la Tierra fue un día donde nos dimos cuenta de que no hemos sido buenos administradores del regalo de la naturaleza. También reflexionábamos sobre qué pasos podemos tomar para restaurar a la Madre Tierra para proteger nuestras plantas nuestros recursos marinos ayer hablábamos también de la importancia de sembrar más árboles para que pudiésemos revertir los efectos de los desequilibrios causados por el dióxido de carbono el calentamiento de nuestro planeta y también pensamos en formas de reducir el despilfarro de agua y de alimentos porque ello crea una carga adicional sobre quienes ya están enfrentando difíciles retos en nuestra sociedad en cuanto a la provisión de agua y alimentos para sus familias. También tenemos que ver cómo gestionar y eliminar los residuos sólidos de forma responsable para prevenir la contaminación de los océanos que son la vida de la humanidad y permiten la existencia de los humanos en el planeta. Tenemos que aceptar estos y además enseñar a nuestros hijos el valor de la tierra y del medio ambiente en el que vivimos para que los niños puedan ser los agentes de cambio y que intenten adoptar el uso de energías razonables para que podamos mejorar el uso de los recursos de forma responsable. también tenemos que aceptar y adoptar el uso de energías alternativas como la eólica o la solar para sustituir a los combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono que han causado tanto desastre sobre todo en cuanto al cambio climático y al alentamiento global en San Cristóbal y Nieves consideramos que estos son los pequeños aportes pero cuando vemos la situación en nuestras naciones pensamos que estas medidas pueden ayudar a reducir el efecto del cambio climático y del calentamiento mundial en el planeta tierra San Cristóbal y Nieves hace un llamado a los países desarrollados creemos son los principales responsables en la generación de las emisiones de óxido de carbono y que han afectado y contribuido al aumento del cambio climático el calentamiento mundial y también hacemos un llamado a los países desarrollados para que utilicen sus recursos considerables y que apoyen a los países en vía de desarrollo que necesitan apoyo sobre todos los países pequeños para restaurar el equilibrio de nuestro ambiente para la sostenibilidad del futuro sobre la tierra San Cristóbal y Nieves buscará alternativas en las energías limpias para alentar el uso de prácticas cósonas con el medio ambiente para evitar la degradación de nuestro planeta y reducir la amenaza a los océanos por contaminación de plástico estos son parte de nuestros esfuerzos y compromisos para restaurar el equilibrio de nuestra tierra San Cristóbal y Nieves apoya todas las iniciativas internacionales regionales para garantizar que la restauración de la tierra y la sostenibilidad de nuestros recursos para el futuro y para nuestros hijos puedan ser una realidad a través de nuestros esfuerzos conjuntos como raza humana y como también administradores de nuestra madre tierra muchas gracias señor presidente gracias embajador continuando con este segmento de alto nivel vamos a tener la participación del ministro de turismo de San Vicente y las granadidas Carlos James gracias señor presidente distinguidos ministros camaradas y amigos queremos agradecer a los organizadores por esta sesión tan importante para enfrentar los desafíos del ecosistema este tema del día internacional de la tierra se enfoca en los procesos y tecnologías y tecnologías verdes que pueden restaurar el equilibrio natural el énfasis en la restauración es importante en este momento cuando el mundo está lidiando con el impacto económico de la pandemia del COVID-19 además del COVID-19 y también de los brotes de dengue en San Vicente y las granadinas estamos en medio de un desastre nacional debido a la erupción del volcán la magnitud de la destrucción destruyó infraestructuras es el peor desastre que hemos visto en el último siglo a pesar de las erupciones de 1979 y de 1902 se piensa que las pérdidas económicas alcanzan al 50% del PIB 20.000 personas han sido desplazadas y están ahora en albergues la erupción afectó la infraestructura agrícola en la zona norte de San Vicente y afectó también la posibilidad de alcanzar los ODS para el año 2030 al dirigirme hoy a ustedes hay algunas actividades volcánicas y eso impide que despleguemos todo nuestro programa de rehabilitación y reconstrucción aparte de las erupciones volcánicas también tenemos que lidiar con el desafío del cambio climático y del calentamiento mundial y también esto afectará nuestro PIB con considerables pérdidas que bien todos desean que el mundo vuelva a la normalidad estas crisis acumuladas también han subrayado la necesidad de planes de desarrollo para promover un futuro más verde en donde la integridad del ecosistema la restauración y la preservación de los ecosistemas naturales sean la prioridad de los programas y estrategias de desarrollo darle nuevo enfoque a las políticas para que sean más consistentes con el ambiente requerirá la solidaridad y la acción concertada a todos los niveles tanto a nivel regional nacional como internacional entre los gobiernos los negocios de distintas sociedades la agricultura regenerada la agricultura la producción sostenible la prevención de la contaminación la ciencia la tecnología todo podrá jugar una parte importante en el futuro que queremos a nivel internacional compromisos políticos ambiciosos son necesarios para poner un freno a la crisis la COP26 y la convención de biodiversidad número 15 permitirán algunos logros tenemos que combatir la pérdida de biodiversidad y también la incidencia de las enfermedades no contagiosas en las zonas en donde ha habido prótes estas enfermedades estos son síntomas de un modelo extractivista colonial que no quiere reconocer las consecuencias de sus acciones sobre la naturaleza estos foros como estos nos dan la oportunidad de señalar la importancia de enfoques alternativos para restaurar la naturaleza en San Vicente y las Granadinas todavía estamos en la fase inicial para hacer un cambio de enfoque a nivel nacional hemos tomado muchas medidas por nuestro gobierno y nuestros ciudadanos para nuevos enfoques en protección ambiental y restauración de los ecosistemas tales como la gestión de fuentes de agua y la inclusión de estos objetivos en nuestro plan nacional de desarrollo 2025 y se incluye también la reforestación y la conservación la biodiversidad de proteger las fuentes de agua porque son esenciales para el uso sustentable de la tierra y de los recursos silvicultores proyectos como este la restauración de lagunas también en la restauración y preservación de corales y los distintos planes para la preservación de recursos marinos en donde participan 20 comunidades todos ellos juegan un papel importante en la gestión de nuestros ecosistemas por ejemplo la identificación de la contaminación de plástico es una prioridad también para nosotros a través de la prohibición del uso de algunos plásticos y de espuma como espuma y también asociaciones diversas para limitar el uso y retirar de la de la gente todos los empaques plásticos el mundo está en un momento crucial y como lo señaló el secretario general ayer en ocasión del día internacional de la tierra tenemos que terminar nuestra guerra contra la tierra y al hacerlo creemos que debemos preservar los recursos necesarios para la vida para garantizar la prosperidad del futuro y de las generaciones por venir muchas gracias gracias ministro vamos a continuar con la participación del ministro de relaciones exteriores de la república de cuba bruno eduardo rodríguez parrilla estimados jefes de estado y de gobierno jefes de delegaciones que nos acompañan conmemoramos el día internacional de la madre tierra en medio de una compleja crisis internacional la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades la pobreza extrema la exclusión la discriminación y el hambre en un mundo ya bañado por un orden internacional injusto y antidemocrático que privilegia al gran capital en detrimento del ser humano y la naturaleza este complejo escenario aleja aún más la esperanza de los países del sur de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y transforma en quimera las aspiraciones de las generaciones presentes y futuras saludamos la convocatoria a este evento que nos permite abordar esta temática decisiva con enfoque propio desde el sur estimadas compañeras y compañeros trabajemos de conjunto para lograr el pleno cumplimiento de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático y el acuerdo de parís aún cuando conocemos sus limitaciones es urgente fortalecer la ambición climática en términos de mitigación adaptación y provisión de medios de implementación para alcanzar la meta de limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5 grados centígrados los países industrializados tienen el deber de asumir compromisos en materia de acción climática a partir de su responsabilidad histórica en el daño a la madre tierra y por siglos de colonialismo y saqueo de nuestros recursos naturales resulta imperativo hacer valer el respeto al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y al derecho de nuestros pueblos al desarrollo y al disfrute de un ambiente sano las naciones desarrolladas deben honrar sus compromisos internacionales respecto a la transferencia de tecnología la ayuda oficial al desarrollo y la financiación climática el aporte de 100 mil millones de dólares anuales para proyectos de mitigación y adaptación en los países en desarrollo sería un importante paso en este objetivo estimados compañeros la región la región de américa latina y el caribe a pesar de ser responsable solo del 8,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta fue golpeada entre 1970 y 2019 por aproximadamente 2.300 desastres naturales los que provocaron más de 500 mil muertes y pérdidas superiores a 437 mil millones de dólares en daño según cifras aportadas por el centro de investigación sobre la epidemiología de los desastres en este contexto Cuba y otras naciones del Caribe y Centroamérica han resultado particularmente afectadas por fenómenos hidrometeorológicos severos los cuales han aumentado su frecuencia e intensidad en la última década esta compleja situación se ve agravada en nuestro caso por la permanencia y recrudecimiento oportunista durante la pandemia de COVID-19 del bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde hace 60 años que constituye el principal obstáculo para acceder a financiamientos externos y tecnologías avanzadas en materia climática y para lograr el desarrollo sostenible a pesar del bloqueo Cuba ha hecho denodados esfuerzos en la lucha contra el cambio climático nuestra constitución consagra explícitamente la necesidad de proteger y conservar el medio ambiente desde 2017 Cuba cuenta con un plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático que responde a nuestras metas nacionales y compromisos internacionales nos proponemos alcanzar para el 2030 una matriz energética con un 24% de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables de energía reducir al 50% el empleo de los combustibles fósiles en vehículos terrestres y aumentar la cobertura boscosa hasta un 33% queridas hermanas y hermanos la unidad e integración política económica social y cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe constituye una necesidad perentoria para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan sobre todo ahora que el individualismo el egoísmo el derroche el monroísmo y el macartismo se propagan en nuestra región me permito finalizar recordando las proféticas palabras del comandante en jefe Fidel Castro Rus cuando en la histórica cumbre de la tierra en 1992 sentenció si se quiere salvar a la humanidad de la autodestrucción hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta aplíquese un orden económico internacional justo cesen los egoísmos cesen los hegemonismos cesen la insensibilidad la irresponsabilidad y el engaño mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo muchas gracias muchas gracias al ministro de relaciones historiores de la república de cuba continuando con el este segmento de alto nivel tenemos la participación de Roswell Scherrick primer ministro de la mancomunidad de dominica gracias Gracias, señor presidente. Quisiera ofrecer disculpas por la ausencia del primer ministro, Lúcio Scherrick, quien no ha podido participar y él deseaba participar en persona y en nombre de Dominica ofrece sus disculpas. Señor presidente, hace algunas semanas comenzó la estación de huracanes y ha comenzado entonces este periodo. Cuando analizamos la región del Caribe, es un destino sin duda ideal, señor presidente, pero es un destino ideal para las vacaciones. Pero la realidad de los residentes es que tenemos que preparar durante cinco meses, desde junio, durante seis meses, por los huracanes, esperando que no todas las islas sufran el embate de los huracanes. Nosotros en el Caribe y en el mundo, tenemos una diversidad única en relación con el resto del planeta. Pero también hemos tenido dos eventos de huracanes en el espacio de dos años, en el 2015, en el 2017, el huracán María. Y una parte de nuestro PIB se perdió durante esos huracanes. Como ya dije, en un mes, atravesamos este ciclo. ¿Qué significa esto? Cada año, cuando somos golpeados por estos eventos climáticos, nuestros escasos recursos que debemos utilizar para el desarrollo, tienen que dedicarse a la reconstrucción y a la limpieza originada por estas catástrofes. Esto significa, y ya hemos hablado de esto en los últimos diez años, como en nuestra pequeña isla, y todos los acuerdos que se han tenido en el marco del Acuerdo de París, en los últimos años, seguimos haciendo frente a un tema esencial, y es que hemos sido, hemos participado en muchos seminarios, pero, como ya hemos dicho, la necesidad del financiamiento es clave. Admitimos que en el arquipiélago del Caribe contribuimos poco al cambio climático en materia de emisiones, pero somos los que más sufrimos por el cambio climático. Y ya tenemos el caso de Dominica, pero podemos también decir lo mismo en el caso de otros países de la región que han perdido mucho de su PIB por estos motivos. Y como ya señalaron los otros oradores, en el medio de la pandemia de la COVID-19, señor presidente, la estación de huracanes no se detiene con la COVID. Es decir, las economías, como las del Caribe, que dependemos tanto del turismo, y este sector, como sabemos, está muy afectado por la pandemia. Y no creemos que esté listo para reactivarse en una fecha temprana, en especial en la temporada que viene. Esto significa que estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que honren los compromisos de lograr la meta del cambio climático que otros países también lo hagan. Que haya un financiamiento concesionario para permitir la adaptación y la resiliencia de nuestras economías. Ahora bien, los pequeños países como los nuestros han sido dejados de lado. Quisiera agradecerles por esta oportunidad y al aplaudir el gobierno de la Comunidad de la Comunidad. Sí, me gustaría felicitar a todos el Día Internacional de la Madre Guerra. y muchas gracias de nuevo. A continuación tenemos la participación del presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega. Buenas tardes. queridos hermanos que hoy debaten lo bajo debatido ese tema tan crucial para el futuro de la humanidad que tiene que ver con lo que se ha identificado como el cambio climático. es decir, el cambio climático es el punto determinante para poder abrir las puertas a probabilidades de sobrevivencia de la especie humana. decimos probabilidades porque ya sabemos cómo este tema ha sido abordado en las diferentes reuniones a nivel global. saludamos la iniciativa del presidente del Estado Fluminacional de Bolivia Luis Alberto Arce y saludamos la participación en esta conclusión que los debates que han tenido ustedes ahí de quienes nos han precedido en la palabra de hermano Jean-Luc Melechón fundador y líder de la plataforma de Francia Insumis que ha sido una voz allá entre otras librando esta batalla por la defensa de la humanidad decimos senador de Granada Banza Morí embajador de la Federación de San Cristóbal y Nieves Carlos Jean ministro de Turismo de San Vicente y las Granadinas Chet Green ministro de Migración y Comercio Antigua Barbudas hermano Bruno Rodríguez de la hermana República de Cuba y escucharemos las palabras también del hermano Nicolás Maduro Moro presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela y cuando hablamos del representante del primer ministro de Roosevelt que hemos escuchado ya la madre tierra como todos sabemos la comunidad mundial lo sabe lo señala pero están de promedio los intereses del modelo económico que se ha establecido en el planeta a lo largo de su desarrollo pasando por algunos procesos que apuntan en la dirección correcta pero que por apuntar en la dirección correcta fueron agredidos atacados atacados bloqueados por el capitalismo global al final ante tanta presión ante tanta demanda de la humanidad ante tanta tragedia a la vista de todos bueno se lograron los famosos acuerdos del mundo desarrollado con el mundo envío de desarrollo y ahí surgieron las diferencias discusiones que son hoy las que se debaten con una gran urgencia porque el último acuerdo que fue el acuerdo de París ahí estaba claro dicho no por las fuerzas políticas dicho no por los gobiernos sino afirmado asegurado y demostrado por la ciencia la ciencia la ciencia indicaba con toda claridad sobre las metas que debían alcanzarse para poder contener el avance del calentamiento global y ahí ir logrando una recuperación lenta y gradual de las raíces de la madre tierra y la discusión se centró nosotros recordamos en ese momento en esa cumbre de París y los países del alma en ese momento estábamos claros que las metas que se establecían ahí no eran las metas correctas y no porque los gobernantes los presidentes de los países de las fuésemos científicos simplemente porque no guiábamos por lo que señalaban claramente los científicos la ciencia de los mismos países desarrollados que era necesario establecer metas realmente que aseguraran que los objetivos de los acuerdos se iban a alcanzar y ahí fue la discusión sobre las metas sobre el calentamiento y la argumentación de uno y otro lado al final se impuso la meta que todos sabemos es una meta que es inalcanzable se impuso la meta de los dos grados y nosotros ante esas circunstancias dijimos bueno mejor ni firmar porque estamos formando algo que la ciencia señala y la vida y la realidad nos indican que no se va a cumplir con los objetivos y que el agua seguirá siendo cada vez más escasa que los bosques irán siendo cada vez más escasos que la vida en los bosques que la vida en los mares también será cada vez más escasa y sobre todo que en medio de todo esto los fenómenos de la naturaleza el crecimiento de las aguas y por lo tanto la invasión de esas aguas sobre poblados enteros sobre todo sobre poblaciones que se encuentran en territorio donde continuamente se ven ya afectados por lo que son los fenómenos de la naturaleza y aquí en la región tenemos zonas altamente vulnerables todas las zonas del Caribe todas las islas del Caribe y igualmente las riberas del mar Caribe el litoral del mar Caribe son continuamente afectados y se va por inundaciones se va por huracanes se van por ciclones y tenemos entonces no solamente el daño material no solamente el daño a la naturaleza sino que también tenemos el daño a la especie humana y es urgente es urgente es urgente que ejerzamos una mayor denuncia una mayor presión a nivel global frente a los poderosos que son los que determinan al final de cuenta hasta donde pueden llegar los pasos que puedan dar o que deben darse para enfrentar el problema del cambio y el impacto del cambio climático se han hablado de recursos financieros de miles de millones de recursos financieros que no fluyen hacia donde deberían de fluir y por tanto su impacto sigue siendo mínimo totalmente y el efecto el efecto de toda esta situación donde tenemos acuerdos acuerdos el acuerdo de París el acuerdo de gobiernos que se dicen gobiernos muy serios muy respetuosos pero que bueno están aferrados a un acuerdo que no le da viabilidad a esta lucha sino que lleva a la muerte luego en los diferentes foros que se han venido luego desarrollando después de la reunión de París se ha hablado mucho del fondo verde se ha hablado mucho de la movilización de recursos para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo que es crucial que es crucial para que los países en desarrollo sean protagonistas en esta lucha para alcanzar la meta de limitar en 1.5 porque ahora es 1.5 esa y como decíamos muchos proyectos se han presentado pero la verdad es que poco lo que realmente avanza lo que realmente se ejecuta y los efectos del cambio climático los efectos de los gases los efectos de la destrucción de la naturaleza nos tenemos a la vista nosotros nos unimos a esta voz a esta voz que son discordantes con las voces que se reúnen que se reúnen al llamado a los países desarrollados ellos tienen su tiempo tienen su la potencia y la fuerza para imponer sus tiempos y para imponer sus sus normas y para retirarse de estos acuerdos cuando así lo desean cuando así lo consideran para modificar estos acuerdos incluso ya sobre la marcha desde lo que fueron los acuerdos de Kioto como punto de partida de un gran diálogo mundial luego se irían dando traspiesos y un nuevo impulso en la cumbre de París pero donde había mucha buena voluntad de buena parte de los países pero pesaban más pesaban más los intereses del capital pesaban más los intereses de la industria militar porque bien sabemos que se colocan con mucho mayor facilidad recursos en los presupuestos de los países desarrollados recursos para la guerra recursos para modernizar aún más el armamento atómico recursos para invadir agredir a pueblos que luchan por su soberanía que luchan contra la pobreza se utilizan el recurso de que le dan la fuerza militar y la fuerza del capital para imponer una política tiránica ante el mundo y en lugar de ayudar contribuir a que los países en vías de desarrollo puedan contar con mayores mejores recursos para enfrentar problemas elementales como es el problema del hambre de la pobreza de la pobreza de los servicios básicos para la población lo que hacen es castigarlos torturarlos sancionarlos violar los derechos humanos de pueblos enteros como lo hacen con el hermano pueblo de Cuba o el hermano pueblo de Venezuela como lo hacen con pueblos que ellos consideran que hay que castigar que hay que sancionar donde no escapa casi nadie y lógicamente Nicaragua es víctima de esas sanciones es decir no hay pensamiento en la cúpula de los países desarrollados para tratar estos temas de forma verdaderamente inteligente y racional porque lo que provocan es el caos agudizan la pobreza agudizan el dolor y la violación de los derechos humanos en los pueblos que agreden con sanciones y que agreden también con ocupaciones militares con bombardeos porque no hemos llegado todavía al siglo donde ya dejen de explotar las bombas de los países imperialistas sobre los países en vía de desarrollo esta es una batalla queridos hermanos todos lo sabemos una batalla una batalla que luce desigual por el poderío de quienes realmente no han tomado en serio ni toman en serio lo que dicen los científicos de sus propios países sobre el calentamiento global sobre la destrucción del planeta no no lo toman en serio incluso llegan a decir que esas son falsas ideas falsas hipótesis que eso no es cierto y que por lo tanto no tiene sentido eso es lo que piensan en el fondo y por eso actúan de esa manera haciéndole un daño enorme al planeta y sobre todo violando los derechos humanos de todos los pueblos del planeta y desgarrando los recursos naturales destruyendo los recursos naturales seguimos en la batalla la batalla la batalla la damos con nuestras palabras la damos con las con lo que podemos hacer en nuestros países en función de recuperar un poco de la naturaleza que ha sido depredada que ha sido destruida pero sabemos que la gran batalla tenemos que darla todos y estamos seguros que llegará el momento en que los pueblos de los países desarrollados que han venido haciendo escuchar su voz en contra de esas políticas que están destruyendo la vida que están destruyendo el planeta que vienen condenando las políticas de sus gobiernos las voces de sus pueblos unidas a nuestras voces lograrán lograrán alcanzar la unidad en acción ¿para qué? para que cambie de rumbo cambie de rumbo el planeta en tanto cambien de actitud los que hoy tienen la dirección de los países del mundo desarrollado en el planeta tierra gracias queridos hermanos fue la participación del presidente de la república de Nicaragua Daniel Ortega prosiguiendo con este evento con este segmento de alto nivel tenemos la participación del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro un saludo a todos los gobiernos que están participando el día de hoy en este reencuentro con la Pachamama de este evento de este evento mundial convocado en Bolivia por el gobierno de nuestro querido presidente Lucho Arce mi saludo presidente Lucho Arce al vicepresidente David Choquehuanca a todo el pueblo de Bolivia quiero que les tiendan un abrazo a nuestro hermano el jefe indio del sur Evo Morales Ayma sin lugar a duda Bolivia ha jugado un papel fundamental en el liderazgo de los últimos años en el mundo en el liderazgo de la batalla contra el modelo capitalista salvaje que ha generado este cambio climático sin lugar a duda fue recuerdo en el año 2006 cuando escuché por primera vez el concepto de la Pachamama en la asamblea general de la organización de Naciones Unidas en un discurso de nuestro hermano Evo Morales Ayma como presidente entonces de la república de Bolivia hoy estado plurinacional así que podemos decir que Bolivia que nuestro hermano jefe indio del sur Evo Morales le abrieron el camino al surgimiento de un gran movimiento de opinión pública mundial de un gran movimiento de organizaciones sociales ecologistas en el mundo y que este evento de hora convocado por usted presidente Lucho Arce precisamente permite retomar ese camino de liderazgo y es lo primero que debo decir desde la república bolivariana de Venezuela saludamos todos los debates que se han dado hemos hecho seguimiento a través de Tele Sur de las transmisiones los discursos las intervenciones las conferencias el día de ayer 22 de abril día mundial de la Pachamama el día de hoy 23 de abril en el segmento de invitados y voceros de partidos movimientos y grupos de opinión mundial y en este segmento de alto nivel donde estamos participando los gobiernos de San Cristóbal y Nieves Granada Antigua Barbuda Cuba San Vicente y las Granadinas Dominica nuestra hermana Nicaragua con el presidente comandante Daniel Ortega creo que hoy por hoy nadie en este mundo salvo los extremistas y negacionistas de derecha pueden negar valga la expresión la existencia de una crisis climática de grandes dimensiones esta crisis fue anunciada con tiempo en 1992 en la cumbre de Río ya el comandante Fidel Castro Ruz alertó en su intervención de 5 minutos alertó sobre los impactos del modelo llamado desarrollista para entonces del modelo capitalista sobre los equilibrios de la naturaleza los equilibrios del mundo y digo en su momento una especie está en peligro de extinción 1992 una especie está en peligro de extinción esa especie es el ser humano 1992 pudiéramos decir hace 30 años ha habido cumbres durante todos estos tiempos hubo una cumbre paradigmática muy importante que la recuerdo que la recuerdo lo estaba recordando mientras hablaba el comandante presidente Daniel Ortega mi saludo y a Rosario la cumbre de Copenhagen en diciembre del año 2009 allá tuve la oportunidad de asistir acompañando como canciller al comandante Hugo Chávez presidente Hugo Chávez allá nos encontramos con el hermano Evo Morales en Copenhagen y los dos esos dos gigantes Chávez y Evo fueron al frente en esa batalla de Copenhagen inolvidable tuvimos tres días en las comisiones de trabajo revisando los documentos los diagnósticos los pronósticos de los científicos pronósticos devastadores prácticamente de hace 11 años casi 12 años lamentablemente pronósticos devastadores que se están cumpliendo en el calentamiento global en el deshielo de los polos en el calentamiento de los mares etcétera etcétera en esa cumbre de Copenhagen hubo una batalla y sin lugar a dudas quedó la marca histórica de esos dos grandes de Sudamérica Chávez y Evo allí se pretendió imponer un documento a las afueras de la cumbre se dieron grandes movilizaciones de masa movimientos sociales del mundo entero en una gran jornada de protesta global asistieron a Copenhagen movimientos aborígenes indígenas del mundo entero movimientos ecologistas movimientos sociales movimientos políticos liderazgos de todo tipo miles de miles de personas yo recuerdo cuando íbamos llegando del aeropuerto a la cumbre las pintas que había en las calles si el clima fuera un banco ya lo hubieran salvado decían las consignas y las pintas callejeras no cambiemos el clima cambiemos el sistema el otro grito de la gente pero que fue un momento estelar Copenhagen los gobiernos progresistas del alba llevaron la voz cantante la batuta el gobierno de Cuba el gobierno de Nicaragua el gobierno del presidente Rafael Correa los gobiernos del Caribe la América Latina caribeña despierta y unida que teníamos en el año 2009 antes de la remetida imperial y neoliberal contra nuestra región ahí estuvimos y se logró parar un documento que intentó imponerse para justificar lo que es la mercantilización de la lucha contra el cambio climático se pretendieron imponer los llamados bonos verdes se habló mucho de la economía verde pero cuando revisábamos por detrás de los bonos verdes desde la economía verde encontrábamos era el monstruo el mismo rostro del capitalismo depredador contaminante destructor ahora con una un pequeño barniz de color verde para hacerlo más amable creyendo los poderosos los poderosos del norte global los poderosos del mundo creyendo que colocando un barniz verde y haciendo una oferta engañosa quedaba resuelto el conflicto definitorio del cambio climático que sin lugar a duda sin lugar a duda como lo dijera Fidel Castro Ruz en el año 1992 como lo dijera el comandante Chávez y el jefe indio del sur Evo Morales en Copenhague en el año 2009 sin lugar a duda amenaza la vida misma en el planeta se pretendió hacer un juego de falsaria de demagogia con el tema del cambio climático y se perdió como decía el presidente comandante Daniel Ortega un tiempo precioso para la búsqueda de un acuerdo de acción que verdaderamente impactara y revirtiera las tendencias contaminantes del mundo y permitiera a la naturaleza restablecer sus equilibrios sin lugar a dudas eso hemos sido testigos creo que este evento de reencuentro con la Pachamama nos ha permitido reencontrarnos entre nosotros mismos yo solamente le preguntaría a usted compañero Lucho Arce presidente querido presidente este encuentro hubiera sido posible en medio del golpe de estado que se dio en noviembre del 2019 contra el pueblo de Bolivia y contra el hermano Evo Morales imposible uno de los impactos fundamentales del rescate de la democracia boliviana de la constitución boliviana con los votos del pueblo en contundente y milagroso triunfo en noviembre pasado ha sido que Bolivia retoma su liderazgo mundial para la lucha por la defensa de la Pachamama Bolivia retoma su voz y en la voz de Bolivia va la voz del ALBA de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América va la voz de los pueblos por eso celebro compañero celebro profundamente el rescate de Bolivia la hija predilecta de nuestro libertador Simón Bolívar sabe usted presidente lo que amamos a Bolivia y la amamos del corazón y la amamos con la verdad y la amamos con profundidad el corazón de Sudamérica es Bolivia referencia ética moral para los pueblos del mundo hay diversas propuestas y deberíamos decir que se puede hacer ahora el día de ayer hubo un encuentro importante que no podemos soslayar convocado por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden un encuentro virtual producto de la pandemia asistieron y participaron importantes líderes mundiales pudiéramos decir que ayer se reunió en el norte global y hoy nos estamos reuniendo el sur global levantando nuestra bandera ayer hubo importantes discursos hubo importantes propuestas hubo importantes ofertas creo que sin lugar a dudas la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos ha reposicionado el tema del cambio climático en la agenda mundial y es una oportunidad que debe ser aprovechada por las fuerzas revolucionarias del mundo por los movimientos sociales y ecologistas del mundo para impulsar las acciones que reequilibren la naturaleza que permitan que la naturaleza logre nuevamente sus equilibrios ayer hubo importantes intervenciones compartimos con el presidente Xi Jinping de China la necesidad de tener una aproximación al desarrollo que no deje de colocar en el centro a los pueblos y que reafirme el compromiso con el multilateralismo para garantizar la igualdad y la justicia en cualquier solución la igualdad y la justicia para el acceso a la tecnología la igualdad y la justicia para el acceso al financiamiento para un proceso profundo de reindustrialización para un proceso profundo de transformación en las tecnologías hace falta el acceso al financiamiento y que las nuevas tecnologías no le suceda lo que le ha sucedido a las vacunas que la acaparen unos pocos en el mundo lo que ha sucedido con las vacunas presidente Arce acaparadas convertidas en mercancía las venden en el mercado secundario tres veces más el precio de lo que es el precio original del costo de la vacuna lo mismo está sucediendo y pudiera suceder con las propuestas de tecnología nueva tecnología y de financiamiento donde los pueblos del sur sean desdeñados sean puestos de un lado cuando somos las víctimas principales del cambio climático también compartimos las palabras del presidente de la federación rusa Vladimir Putin cuando llamó a luchar contra la pobreza y cerrar la brecha del desarrollo todo esto tiene que ver y tiene que ser parte fundamental de la respuesta conjunta de la humanidad dijo el presidente Putin igualmente reiteramos junto a nuestro hermano Gaston Brown que la respuesta a la crisis ambiental no puede ser una nueva deuda asfixiante e impagable que aumente las vulnerabilidades de nuestro pueblo abogamos por la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los derechos de la madre tierra y basado en los derechos de los pueblos muy importante la retoma de este foro y desde Venezuela depositamos toda nuestra confianza a la dirección de este foro para las acciones futuras hay muchas acciones en el campo social retomar la iniciativa política de movilización de nuestros pueblos para exigir un nuevo modelo y batallar contra el cambio climático retomar desde aquí desde el sur la iniciativa de movilizaciones retomar la iniciativa en el campo de los medios de comunicación en la batalla por la verdad en las redes sociales y retomar la iniciativa diplomática estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho Bolivia de exigirle al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres la convocatoria de una asamblea general de Naciones Unidas para tomar decisiones de acción en el marco del acuerdo de París y del cambio climático de manera urgente respaldamos también la necesidad de que el Consejo Político de Ministros de Relaciones Exteriores del ALBA asuma en toda su magnitud todas las propuestas de este reencuentro con la Pachamama presidente Arce ha sido el ALBA una fuerza un grupo fundamental en el marco del sistema de Naciones Unidas en todas estas batallas y debemos plantearnos entonces una hoja de ruta que nos lleve hasta Glasswood Escocia en noviembre de este año 2021 una gran movilización de organizaciones ecologistas y sociales y además que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América lleve la agenda aprobada en este reencuentro de la Pachamama a los gobiernos del mundo en el encuentro de Glasswood en noviembre de este año 2021 retomar la iniciativa como decía el presidente Daniel Ortega retomar la iniciativa para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados retomar la iniciativa para levantar un gran movimiento de presión para un gran cambio del modelo mundial retomar la iniciativa para exigir acciones que permitan el acceso de nuestros pueblos a la nueva tecnología al financiamiento y la construcción de una verdadera economía verde verde de verdad verde por dentro y verde por fuera una verdadera economía que llamamos en Venezuela la economía del ecosocialismo desde Venezuela levantamos la bandera del ecosocialismo como el gran defensor de la Pachamama de todos estos años de lucha viendo el rostro de tanta gente valiosa por Telesur hemos visto prácticamente casi todos los discursos decimos hay esperanza de un mundo mejor nos mueve la esperanza de un mundo mejor si presidente Arce nos mueve la esperanza de que estamos defendiendo la causa más justa que jamás se haya defendido los derechos de los pueblos los derechos de la Pachamama y el derecho de la humanidad a cambiar de modelo para sobrevivir a los daños que el capitalismo salvaje le ha hecho durante 300 años al equilibrio de la naturaleza 300 años de destrucción del capitalismo de las condiciones de armonía y de vida en el mundo somos siempre optimistas de que de la lucha nacen las respuestas y esas respuestas las conseguiremos con el liderazgo de usted compañero presidente el liderazgo de Bolivia el liderazgo del ALBA y con un gran movimiento unitario y envolvente de las fuerzas que en el mundo defendemos el derecho de la Pachamama felicidades Bolivia felicidades a cada uno de ustedes sigan adelante con firmeza con valentía hasta la victoria siempre muchas gracias gracias presidente Maduro ya en la parte final de este segmento de alto nivel tenemos la participación del presidente del estado plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacuá muchísimas gracias y bienvenidos todos al reencuentro con la Pachamama quiero saludar al comandante Daniel Ortega presidente de la república de Nicaragua al comandante Nicolás Maduro presidente de la república bolivariana de Venezuela saludar a nuestro hermano Gilata David Choquehuanca vicepresidente presidente del estado plurinacional de Bolivia saludar al hermano Rogelio Maita ministro de relaciones exteriores del estado plurinacional de Bolivia saludar a nuestro hermano Jorge Arreaza ministro del poder popular para relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela saludar a nuestro hermano Elías Chávez embajador de la república de Nicaragua saludar al hermano Danilo Sánchez embajador de la república de Cuba saludar a nuestro hermano y amigo Jean-Luc Melenchón diputado de la asamblea nacional de Francia y presidente del grupo parlamentario de la France insumis a nuestras ministras ministros de estado viceministras viceministros que nos acompañan a Simón Estiel senador de Granada a Vance Amori embajador de la federación de San Cristóbal y Nieves a Carlos Jane ministro de turismo de San Vicente y las granadinas a Chet Green ministro de relaciones exteriores migración y comercio de Antigua y Barbuda saludar a nuestro hermano Bruno Eduardo Rodríguez ministro de relaciones exteriores de la república de Cuba a Roosevelt Esquerrit primer ministro de la mancomunidad de Dominica a nuestro cuerpo diplomático embajadores organismos internacionales que nos acompañan a nuestros estudiantes de la Univol presentes acá y un saludo especial y un aplauso para nuestra guardia indígena que nos acompaña en esta oportunidad a nuestros amigos de la prensa a todas y a todos al pueblo de Bolivia a quienes a través de las redes en el mundo entero también siguen de cerca lo que en Bolivia acontece en este reencuentro con la Pachamama el estado plurinacional de Bolivia ha asumido el mandato del pueblo de poner en marcha la revolución democrática y cultural para construir un país como lo establece nuestra constitución política del estado descolonizado y despatriarcalizado sin racismo sin discriminación con justicia social bienestar común solidaridad y complementariedad con este impulso Bolivia también ha asumido el liderazgo internacional en la construcción de un nuevo horizonte civilizatorio alternativo al capitalismo nuestra constitución política del estado ha definido cuál es ese horizonte el vivir bien sumaj causai sumaj camaña teco cabi en nuestros originales lenguajes de la vía yala hemos venido luchando contra el capitalismo el imperialismo y el neocolonialismo a nivel nacional e internacional el capitalismo explota al ser humano y a la madre tierra el socialismo comunitario para el vivir bien es la defensa del ser humano y de la pachamama el capitalismo busca la producción y reproducción del capital nosotros buscamos la producción y reproducción de la vida una fuente de inspiración en este camino han sido elementos claves que hemos realizado en el país del 20 al 22 de abril de 2010 se realizó la conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra en Tiquipaya Cochabamba donde se discutió sobre el cambio climático y nuevos modelos para establecer la armonía con la naturaleza del 10 al 12 de octubre de 2015 se realizó la segunda conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y defensa de la vida también en Tiquipaya Cochabamba donde se analizó la construcción del vivir bien y los caminos de defensa de la cultura de la vida ahora del 22 al 23 de abril de 2021 realizamos el evento desencuentro con la Pachamama como otro momento histórico de reflexión en esta lucha por la vida que ha debatido principalmente sobre la naturaleza de la crisis estructural del capitalismo y la madre tierra el vivir bien nace de la sabiduría de las naciones y los pueblos milenarios con ustedes hermanas hermanos los pueblos indígenas los pueblos del sur estamos recogiendo los frutos que sembraron nuestros ancestros y lo hacemos también con el concurso decidido de campesinas campesinos trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad pues mientras haya capitalismo habrá explotación no sólo del hombre por el hombre sino de la madre tierra por el hombre hemos combatido durante muchos años y con distintas formas la lucha al colonialismo los golpes de estado y al neoliberalismo en su conjunto recientemente gracias a la unidad conciencia y lucha del pueblo hemos derrotado en las urnas a un gobierno de facto hemos recuperado la democracia y la dignidad para las bolivianas y bolivianos cuando estamos unidos pueblos indígenas campesinos y movimiento obrero y popular siempre hemos salido victoriosos pero esta tarea estaría incompleta si no logramos restaurar la plenitud de la cultura de la vida de nuestros antepasados que es la plenitud del vivir bien en armonía con la madre tierra tarea que es de primordial importancia en un mundo actual en que la emisión por gases de efecto invernadero se ha incrementado a un nivel mundial en un 50% desde 1990 y 35% desde el año 2000 de la misma manera las emisiones de dióxido de carbono por el uso de energías se ha incrementado en 60% desde 1990 y 41% en los últimos 20 años y son precisamente los países desarrollados los que concentran el 35% de estas emisiones en efecto los países desarrollados continúan afectando al medio ambiente con emisiones de 9 toneladas de dióxido de carbono per cápita más del doble de lo que emite el resto del mundo el gobierno nacional boliviano no se ha quedado expectante del grave deterioro de nuestra madre tierra sino que para nuestra revolución democrática y cultural el trabajo orientado a proteger el desarrollo sostenible fue encarado con energía y firmeza en este objetivo a nivel nacional e internacional quiero enumerar brevemente los importantes logros alcanzados en este objetivo a nivel nacional hemos aprobado la ley 071 de derechos de la madre tierra de 21 de diciembre de 2010 donde se reconocen los derechos de la madre tierra así como las obligaciones y deberes de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos con esta ley se crea la defensoría de la madre tierra que hay que reconocer que nos falta implementarla hemos avanzado en la aprobación de la ley número 300 marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien donde se identifica la visión y objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el vivir bien así también como las garantías de derechos de la madre tierra entre otros temas que se aborden en esta ley en esta misma ley se ha constituido la autoridad plurinacional de la madre tierra para trabajar en los procesos dinámicos del cambio climático en los últimos años también varios estados han reconocido que la naturaleza tiene derechos como el ecuador nueva zelanda que reconoció que el río guanuanui es una persona legal asimismo un reciente histórico fallo de la corte suprema de justicia de colombia también dispuso que la amazonía tiene los mismos derechos que una persona la madre tierra no es pues un objeto ni una mercancía es nuestra madre a nivel internacional los avances que hicimos en el país nos han dado vitalidad para que podamos también transformar las visiones y pensamientos en la comunidad internacional antes de que naciera el proceso de cambio en el 2006 el país repetía a nivel internacional lo que decidían los países desarrollados las recetas del neoliberalismo y otros desde 2006 y a la cabeza del hermano Evo Morales somos una voz importante en el mundo a partir de forjar nuestra independencia y soberanía como estado plurinacional en 2009 la asamblea general de naciones unidas proclamó el 22 de abril como el día internacional de la madre tierra a través de la aprobación de una resolución liderada por el estado plurinacional de Bolivia se reconoció que la madre tierra es la expresión utilizada para referirse al planeta tierra que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos Bolivia también logró establecer sesiones anuales de un diálogo interactivo de armonía con la naturaleza en justamente las naciones unidas desde el año 2010 el secretario general de las naciones unidas ha realizado un informe sobre los avances de las negociaciones intergubernamentales y perspectivas sobre el paradigma de armonía con la naturaleza en el documento el futuro que queremos de río más 20 y la gente a 2030 para el desarrollo sostenible de naciones unidas se reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible también se reconoció que cada país dispone de diferentes enfoques visiones modelos instrumentos para alcanzar el desarrollo sostenible por ejemplo en Bolivia el vivir bien en la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos se reconoció el paradigma del vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra como alternativo al del bienestar occidental en este contexto también se reconoció el diálogo intercientífico entre los conocimientos académicos y los saberes tradicionales destacando la importancia de los saberes de nuestras culturas milenarias en la convención marco de naciones unidas sobre el cambio climático con el liderazgo de Bolivia se han reconocido propuestas para no mercantilizar las funciones ambientales de la madre tierra y para enfrentar los modelos basados en el mercado para reducir las emisiones de carbono podemos concluir que se ha avanzado pero todavía queda un largo camino por recorrer hermanas hermanos en estos días estamos dando un paso cualitativo en nuestro horizonte del vivir bien en armonía con la madre tierra quiero destacar que en esta que en esta asamblea legislativa plurinacional de nuestra gestión se está tratando una ley específica para avanzar en el funcionamiento de la defensoría de la madre tierra la aprobación de esta ley va a iniciar un nuevo desafío con relación a la aplicación de las políticas de desarrollo económico social y ambiental en el marco del respeto de los derechos de la madre tierra es un desafío que no debe seguir postergado las fuerzas de occidente y del capitalismo han hecho que los seres humanos hayan roto las relaciones de equilibrio con la naturaleza esto ha ocasionado que estemos viviendo un tiempo global de múltiples crisis ambiental climática económica social alimentaria y últimamente una gravísima crisis sanitaria la crisis ambiental es el resultado de los altos niveles de consumismo en el mundo y si se mantiene la tendencia a esta vamos a requerir más de un planeta para sobrevivir además cada año que pasa somos testigos de que tenemos menos agua y más contaminada de que tenemos menos bosques y más degradados y de que tenemos suelos más agotados y empobrecidos solamente los bosques primarios en el mundo han tenido en 81 millones de hectáreas desde 1990 y la deforestación ha causado la pérdida de 420 millones de hectáreas de bosques en el estudio perspectivas del medio ambiente mundial presentado por la organización de naciones unidas se advierte que en 2050 4 mil millones de personas se verán obligadas a vivir en tierras desertificadas no obstante para esa fecha el nivel de población necesitará un aumento del 50% en la producción de alimentos alimentos los cuales un 33% se desperdician y que para su producción necesitamos de casi 50% de la tierra habitable a esto se suman los impactos de la crisis climática que provocan cada vez más dolor y tristeza en nuestras familias y comunidades la crisis climática ha causado causada más bien por la codicia capitalista que provoca emisiones sin control de gases de efecto invernadero a la atmósfera y tienen como consecuencia el calentamiento global de acuerdo a un informe de este año del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente titulado hacia las paces con la naturaleza la sociedad debe reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% de aquí a 2030 en comparación con los niveles de 2010 y alcanzar las cero emisiones netas en 2050 esto a fin de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados y al mismo tiempo conservar y restaurar la biodiversidad y minimizar la contaminación y la generación de desechos la crisis económica se refleja en el aumento de las desigualdades económicas y sociales más concentración de la riqueza en pocas manos países más endeudados y con poca capacidad de generar ingresos y empleo estable para sus poblaciones provocando extrema pobreza y determinando que el déficit en el acceso a servicios básicos a una vida digna con seguridad y soberanía alimentaria con salud y educación sigan siendo los grandes temas pendientes de la humanidad el informe de Naciones Unidas señala que en los últimos 50 años la economía mundial prácticamente se ha quintuplicado en gran parte debido a que la extracción de recursos naturales y energías se han triplicado lo que ha impulsado el crecimiento de la producción y el consumo la población la población mundial se ha multiplicado por dos hasta alcanzar los 7 mil 800 millones de personas y aunque en promedio la prosperidad también se ha duplicado unos mil 300 millones de personas continúan siendo pobres y unos 700 millones pasan hambre la crisis alimentaria se refleja en un mundo cada vez más poblado y que requiere cada vez mayor cantidad de alimentos si bien en un mundo se generan mecanismos para la producción de alimentos estos son alimentos cada vez menos nutritivos y cada vez más comida chatarra que provoca problemas en la salud de la población no es la falta de alimentos lo que explica los altos índices de desnutrición de la mayor parte de la población mundial sino la desigualdad en el acceso y la calidad de los mismos la crisis sanitaria se ha presentado con la expansión mundial de la pandemia del COVID-19 que ha afectado por igual tanto a países ricos como a países pobres pero que en su combate ha revelado que persisten brechas muy grandes entre países desarrollados y países en desarrollo como lo hemos estado observando en el acceso a las vacunas estas múltiples crisis nos dan una importante señal que no podemos seguir haciendo más de lo mismo es necesario un cambio trascendental en la relación entre los seres humanos con la naturaleza es necesario un reencuentro con la Pachamama con la madre tierra y para eso tenemos que seguir el ejemplo de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y del pueblo afro boliviano donde siempre está presente el diálogo y la interacción con la madre tierra habiendo recuperado la democracia después del golpe de estado de noviembre de 2019 en el estado plurinacional de Bolivia hemos retomado nuestro modelo económico social comunitario productivo un modelo hecho por bolivianos para los bolivianos con soberanía sin recetas ni imposiciones de organismos internacionales como el fondo monetario internacional trabajamos por un crecimiento económico con justicia social con redistribución de los ingresos dinamizando la demanda interna y recuperando el importante rol del estado en la economía con la inspiración de nuestras naciones y pueblos indígenas con el empuje de los trabajadores este nuestro modelo tiene que estar orientado a construir una civilización del vivir bien y de la madre tierra nuestros esfuerzos tienen que estar orientados a fortalecer una economía de la madre tierra al contrario de la economía verde y había economía que buscan esclavizar y lucrar de la naturaleza en circuitos mercantiles que favorecen siempre a los países más ricos en la economía de la madre tierra buscamos generar riqueza para redistribuirla entre todas y todos nuestro esfuerzo tiene que estar focalizado a construir una sociedad de la madre tierra que no es consumista ni capitalista ni mercantilista donde todos los seres vivos están en armonía y con con complementariedad nuestros esfuerzos tienen que estar enfocados en hacer respetar los deberes y derechos de las bolivianas y bolivianos así como los derechos de la madre tierra hermanas hermanos en bolivia tenemos que seguir construyendo y liderizando el camino de los pueblos del sur la solución de los países ricos a la crisis múltiples del capitalismo que incluye la crisis climática ambiental se basan en la profundización del capitalismo a través de los llamados del capitalismo verde o ecológico el cambio climático o crisis climática que tiene como primera causa estructural el sistema mundial capitalista es producto de un modelo que para producir riqueza tiene que producir pobreza como humanidad enfrentamos un escenario en el que las medidas de mitigación o contención son insuficientes los cambios hoy deben ser estructurales compartimos con el hermano maduro y deben partir de la conciencia de los seres humanos frente a la protección de la madre tierra a quienes pertenecemos tenemos que poner en marcha la solución de los pueblos del sur a la crisis ambiental y climática una parte importante de la solución pasa por reconocer y aplicar los derechos de la madre tierra así como las obligaciones y deberes de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos la defensa de la madre tierra es la defensa de la vida misma finalmente quiero agradecer y felicitar a todos quienes han hecho posible llevar adelante todo este encuentro con este reencuentro con nuestra Pachamama a nuestro hermano Gilata David a nuestra cancillería a todos quienes han estado trabajando activamente en el reencuentro por la Pachamama nuestros más calurosos agradecimientos no solamente a nombre del pueblo boliviano sino del mundo entero que peleamos por una vida otro mundo es posible muchísimas gracias el segmento de alto nivel ha concluido a todas y todos muchas gracias por su participación gracias gracias